Quizás lo más trascendente que te deja esta película es que por fin descubriste que Dora sí se drogaba. Cinefilos como están, espero que se la estén pasando de lo mejor, yo aquí muy feliz, muy contento de tenerlos en un nuevo video acá en el canal. Dora es una niña que ha vivido toda su vida en la serie, aunque eso ha cambiado y ahora tendrá que enfrentar nuevos retos, la vida en la preparatoria. Pero cuando se entera que sus padres fueron secuestrados, ahora ella tendrá que ir en busca de ellos y en busca de la ciudad perdida. Así que acompáñame a ver si esto realmente da una sorpresa o es tan malo como todo el mundo está diciendo. Tengo que serles sinceros amigos, no sé por qué tantas personas están dándole tan mala calificación a esta película. Digo amigos, fueron a ver Dora la Exploradora, literar una película infantil, no fueron a ver una adaptación de un libro de Stephen King o una película de Martin Scorsese. No, no, así que relájense amigos, otro aviso, la película la puedes llegar a disfrutar si tomas en cuenta que si tienes entre 6 y 10 años la vas a pasar bien. Pasado de los 10 años la película te va a parecer, ay, como lo digo sin ser tan insultante, incómoda, la película es bastante incómoda. Una vez dicho esto, tengo que decirle que hubieron varias cositas que sí me gustaron de la película, varios puntos que en lo personal a mí me agradaron. Yo puedo decir que al menos algo sí le podemos rescatar a esta película. Y es que el primer aspecto que yo vi bueno dentro de la película son las actuaciones. En general todo el cast está a la altura de lo que la película exigía, en especial la protagonista. Si te crees su personaje por más ridículo que sea. El otro punto bueno que yo observé en la cinta es que la misma sabe que va a ser una mamada. Y tomando en consideración esto, la misma película hace diferentes chistes que asemejan las ridicules de la cinta. Hay una escena muy particular en la que Dora le habla a la pantalla y todos sus compañeros se quedan así de... What the fuck? Un momento bastante raro, pero que me dio risa. Además de ese seno hubieron otros chistes bastante burdos que de alguna manera empatan con lo que la película trataba de mostrar. Otro puntito bueno y ya, ya, ya es el último este y ya. La película cumple con una moraleja. Una moraleja que se le deja de enseñanza a los niños. De alguna manera esta película tiene un objetivo y ese es el de llegar con un mensaje muy optimista a los niños. Que el hecho de crecer no siempre significa dejar de ser feliz. Es más bien el hecho de enfrentar las mismas cosas con un poco más de entereza. El dejar de ser un niño no siempre significa el dejar de ser inocente. Puedes pasar esta etapa y mantener esa esencia que te hace ser auténtico. Y que eso está bien. Que ser un adulto feliz es lo mejor. Aunque sea muy difícil hacerlo. Ya hablamos de lo poco bueno que vi en la cinta. Ahora toca hablar de lo mucho mal que vi en la película. De entrada notamos la poca originalidad de la cinta. Bueno, hasta el momento de entrar a ver la película, los primeros minutos, te da la influencia y la esencia de otras películas bastante conocidas. Podría aparecer hasta Indiana Jones o esas típicas comedias adolescentes de preparatoria. Y hasta de Jumanji. Esa película que salió hace como dos años. Y aunque de alguna manera sí le dan una esencia a Dora. La verdad es que la película de ninguna manera es original. De ninguna manera. Además de la poca originalidad. Oye, el CGI aplicado en toda la película es malísimo. Digo, Botas no es tierno como en la caricatura. Botas es un monstruo. Aquí, neta, se ve de la verga. Y en general toda la atmósfera que se crea dentro de la película. La verdad es que se nota bastante falsa. Están bastante tiempo en la jungla. Y es creo que lo que más se ve falso. Lo que más se ve feo. En conclusión. La película mala mala no es. Buena buena, pues tampoco. Pero por lo menos ya tienes una película para poder llevar a tus hijos o sobrinos al cine. Nada más te aclaro que prepárate para los momentos de incomodidad. Obviamente que si tú vas con expectativas acerca de esta película. Pues la vas a pasar mal. Si yo tuviera que darle una calificación a esta película. Sería un 4. Pero recordar que esto solo es mi opinión. Y yo sé que tu idea es una completamente diferente. Y yo la respeto. ¿Qué te parece si me la dejas saber acá abajo en la caja de comentarios? Dime, ¿qué te pareció la cinta? Ahora sí, ¿qué te parece si te dejas un like? Compartes el video. Y te suscribes a este canal. Para que la familia de Cinefilo siga creciendo. De mi parte ha sido todo. Yo soy Cinefilo. Y sí, nos estaremos viendo en un próximo video. Bye. Bye.